De acuerdo con el Coronel Valenzuela, el operativo antidrogas se desarrolló por disposición del director del Comando Regional Cibao Central, General José Acosta Castellanos. Resultado detenida una persona a quien se le ocuparon 152 porciones de crack, 6 porciones de marihuana y 600 pesos en efectivo. La acción donde se incautó 152 porciones de crack y se apresó a una persona, se desarrolló en el barrio Salsipuedes de este municipio. La persona apresada será puesta a la disposición de la justicia por violación de la ley 5088. Van a continuar pero sin día específico, en cualquier día y en diferentes horarios, porque son operativos sorpresas con la finalidad de seguir llevando la tranquilidad aquí a la ciudad de Moca. El encargado del destacamento policial en Moca aseguró que en los últimos días se han reducido los niveles delincuenciales debido al efectivo trabajo policial. Rafael Martínez, AN7 Y así que... Vaya cualquier cosa aquí se ha Hampshire oifa patrullado por haciendo la empresa, que será una empresa que nose樣 consteca腰, que todas las organizaciones 안에 delincuenciales pueden lanzaróticas de la lección de la ley 502. Realmente hay quekarando, ¿Han rootedamente como estructurales iguales que están la seguridad distribumek en el sector de la ley 50 parents 2. Gracias.